Nos vamos al tema energético en nuestra costa Caribe. Nos atiende Ramiro Castilla, quien es el gerente de Aire, una de las empresas de energía para varios departamentos en el Caribe. Es el gerente del capítulo Atlántico. Don Ramiro, bienvenido a la W. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio, para ti, para todo el equipo de trabajo y los oyentes que nos acompañan en estos momentos. Mire, antes de preguntarle por las declaraciones del presidente, yo quiero que usted me confirme algo que me escribe un notario de Barranquilla. Me dice lo siguiente, infame lo que hace Aire con nosotros. Corta la luz a los usuarios, vísperas de un puente. ¿Eso es cierto? Porque habría que tener certeza y exactitud en la afirmación. Nosotros suspendemos a los usuarios que estén morosos con el servicio de energía como lo desarrolla cualquier empresa de servicios públicos. Luego, habrá algunas interrupciones asociadas a los sectores que se hacen de manera programada en ocasión de los mantenimientos y de los procesos propios de inversión que desarrolla la compañía, que son los que le han permitido fortalecer todo el sistema de distribución y poder lograr la mejora en la calidad del servicio que han percibido nuestros usuarios en estos últimos tres años. Y finalmente, habrán algunas situaciones que obedecen a eventos no programados, es decir, daño básicamente para los cuales la compañía despliega de las operaciones necesarias en terreno para restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Entonces, habría que tener muy claro cuál es la situación que expresa el señor notario para poder abordarlo y darle las explicaciones correspondientes. Pero sustancialmente, nuestras suspensiones de servicio obedecen a las causas que te he expuesto puntualmente a usuarios que no se encuentran al día con el servicio de energía, actividades planificadas, programadas y que anunciamos con debida antelación a través de los medios de comunicación. Y las situaciones que obedecen a interrupciones no programadas producto de cualquier daño o afectación que se presenta sobre la infraestructura. Don Ramiro, la pregunta se la vuelvo a hacer concreta, entonces se la cierro más. Si no se trata de alguien que no haya pagado o de una emergencia, aire no corta el servicio en vísperas de puente. No suspende el servicio de energía de manera imprevista, pero sí hay actividades, Jorge, que sí hacemos en los fines de semana de inversión, de renovación de infraestructura, de renovación en las subestaciones, pero lo anunciamos con la debida antelación. Una de las observaciones que hacen nuestros usuarios es por qué lo hacemos en los fines de semana o en los puentes, y es que en los días de menor demanda de energía y por lo tanto de menor afectación al sistema. Normalmente en los fines de semana no están los colegios, la industria tiene una disminución y de esa manera impactamos la menor cantidad posible de usuarios y en menor cantidad posible todo el sistema productivo de la región. Doctor Ramiro, desde Barranquilla le comento, el presidente Gustavo Petro en el Atlántico manifestó acerca de que los alcaldes del Caribe estaban dentro de la nómina de aire. ¿Qué tan cierto es esto y qué está haciendo aire para poder bajar las altas tarifas en el Caribe? Dos cosas. Muchísimas gracias por la pregunta. La primera, en la nómina de la compañía la conforma un equipo técnico y administrativo comprometido con mejorar la prestación del servicio de energía en cada uno de los rincones de los tres departamentos donde opera. No hacen parte de ella funcionarios públicos. La segunda, creo que hay que contextualizar un poco el mensaje del presidente en torno a todo lo que tiene que ver con comunidades energéticas, transición energética y municipios energéticos, en donde nosotros como aire hemos venido apoyando a los líderes, a los mandatarios, de manera tal que se hagan partícipes, y la invitación es a que se masifiquen todos los proyectos y toda la participación activa en torno a la transición energética y a los proyectos que hemos mencionado. De hecho, una de las situaciones que se presenta es que los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira son de los departamentos donde mayor cantidad de proyectos se han inscrito y eso en parte obedece al trabajo que viene haciendo aire con sus líderes, con sus autoridades, para que tomemos parte de todos estos proyectos y trabajemos de la mano. La segunda parte de la pregunta, nosotros hemos venido participando activamente en todos los planes, programas, mesas, asociados a la búsqueda de una tarifa más accesible para nuestros usuarios. Somos de los más interesados en llevar el menor costo posible a los usuarios del servicio de energía en una región con amplias necesidades socioeconómicas, pero también con amplias necesidades desde el punto de vista de consumo. Hoy se ha dado un primer paso, que ya lo hemos mencionado, en donde hay una reducción del orden del 4% que aplicará para todos nuestros usuarios del sector regulado a partir del 15 de julio, pero también es importante que se avancen en algunas acciones desde el punto de vista regulatorio, legal, que vienen en proceso y también se avance en un tema de voluntades. Las primeras de ellas, que se defina todo cómo va a ser que el gobierno asuma los saldos de opción tarifaria, que representarán una reducción desde el punto de vista de tarifa. Segundo, que se dé de verdad ese acuerdo de voluntades de las reuniones que ha sostenido el gobierno y que va a seguir sosteniendo con los generadores, que sean fructíferas y que finalmente se llegue a que para la compañía se oferten las cantidades de energía que se necesitan en la región a precios realmente competitivos de cara a la necesidad y a la responsabilidad social con una buena parte de los usuarios más necesitados del país. Entre tanto, nosotros seguimos trabajando en un esfuerzo importante en la reducción de pérdidas que también le apunta a la reducción tarifaria. Nosotros asumimos la compañía con unas pérdidas básicamente producto del robo de energía del orden del 34% y al cierre del 2023 cerramos en el 25%, lo que significa una reducción de nueve puntos porcentuales sostenido en la reducción del robo de energía en la región. Sí, claro, gerente, pero a propósito de esa afirmación del presidente Gustavo Petro sobre los alcaldes que estarían en la nómina de aire, pues un alcalde, bueno, varios han respondido, pero le voy a citar el del alcalde de Santa Marta, porque él le dice al presidente Gustavo Petro, he denunciado repetidamente la pésima calidad del servicio de aire-energía. En el Congreso Andesco dejé claro que aire ofrece un servicio malo, caro, y no ha hecho las inversiones necesarias en la infraestructura eléctrica. No se trata de estar en la nómina de nadie, sino de exigir justicia y eficiencia. Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué responde ante esas afirmaciones del alcalde de Santa Marta que dice que ustedes ofrecen un pésimo servicio? Bueno, es importante varias aclaraciones. La primera, la compañía ha invertido más de 1.2 billones de pesos en la infraestructura desde su operación, mucho más de los recursos que invirtió el antiguo operador en toda su existencia. Segundo, hoy la región, en el caso de los departamentos del Atlántico y la Guajira, goza de los mejores indicadores de calidad del servicio en toda su historia. La compañía logró reducir en casi el 60% las veces que se iba el servicio de energía en la región y la cantidad de horas de interrupción que vivía la región, en especial los tres departamentos donde opera la compañía. Entonces, todavía hay cosas por mejorar, todavía hay infraestructura que está rezagada, en el caso de Magdalena, en el sur de Magdalena, hacia Real del Obispo, Chebolo, Tenerife, infraestructura que estuvo abandonada por, ya casi que por décadas, podríamos decir, y que la compañía ha hecho esfuerzos importantes desde el punto de vista financiero y técnico para mejorar la calidad del servicio de energía. Pero también es fundamental que se avance de parte y parte, es decir, tenemos que establecer una relación con nuestros usuarios que le dé garantía y viabilidad a la prestación del servicio, trabajar en el uso eficiente del servicio, en la disminución de las pérdidas de energía, del robo, mejorar la cultura de pago, que son aspectos esenciales para la prestación del servicio de cualquier empresa. Y mientras eso se da, también establecer las bases jurídicas, regulatorias que hagan viable y equitativo el servicio. Hemos trabajado en propuestas como la equidad en materia de subsidios, entendiendo las necesidades de mayor consumo que tiene nuestra región, nuestros hogares necesitan mayor uso de los equipos de refrigeración, de la nevera, del ventilador, del aire acondicionado, no es un lujo, sino que ya se convierte en una necesidad dada la realidad climática. Por ejemplo, en el caso del uso de la nevera, una nevera en promedio en nuestros departamentos está consumiendo cerca de 100, 120 kilovatios hora a mes, mientras que esa misma nevera en Bogotá tan solo consume 20 kilovatios hora, producto de la realidad climática que vivimos en la región y de nuestra mayor necesidad de consumo. Pues creo que es necesario que se revise y que se considere en todo lo que ha pasado. De repente, en el caso de la calidad del servicio, cuando ya se ha establecido esa mejora, como usuarios queremos que se siga mejorando, pero no podemos desconocer los grandes e importantes avances que ha hecho la empresa en materia de calidad del servicio, porque hemos logrado una reducción de más del 60% de los indicadores de que se miden y que son vigilados por la superintendencia, que no son simplemente una expresión de aire, sino que además de eso lo ratifica la superintendencia, la superintendencia que nos vigila y nos audita permanentemente. A propósito de la superintendencia, ¿la CREC denunció ante la superintendencia? Los acusó a ustedes de que las tarifas no corresponden con las inversiones que tienen que hacer. La pregunta es muy concreta y usted me responde sí o no. ¿Hoy hay coherencia de las tarifas con respecto a la inversión? ¿Sí o no? Hoy las tarifas reflejan la inversión que hemos realizado, Julio. Nosotros hoy las cifras son públicas, las cifras son revisadas y nosotros hemos expresado claramente y de manera real cuáles han sido las inversiones que hemos hecho como compañía y las reflejamos en todos los informes que sean vigilados y auditados por la superintendencia y todas las autoridades que les correspondan. Nosotros hemos reflejado las inversiones realizadas en la infraestructura. La respuesta es sí. Él es Ramiro Castilla, gerente de Aire Atlántico. Don Ramiro, feliz mañana y gracias por atendernos. Gracias, Julio. A ti y un feliz día para todos.